Este es un esquema del incidente. El lugar se encuentra a 350 metros de una flente del río Sabinas y a 370 metros de la mina Concha Norte. En el mapa se puede observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina. Asimismo, se observa la localización de dos barrenos donde se colocaron equipos de bombeo que han permitido ampliar la capacidad del bombeo existentes. Se aprecia la mina denominada Conchas Norte, la cual se presume están conectadas a la misma, a la mina Pinavete. Se ha observado una disminución de sus niveles de agua a 30 metros a partir del accidente. Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate. Como lo mencionamos el día de hoy y para reforzar, estamos trabajando incansablemente para rescatar a 10 mineros que se encuentran atrapados. Cinco mineros fueron lesionados, tres de ellos se encuentran evolucionando favorablemente en una clínica del IMSS y dos de ellos se encuentran en sus hogares. Seguimos trabajando para rescatar a 10 mineros atrapados.